La toma del Capitolio en el día de ayer en Washington por parte de una multitud trompista fue probablemente un hecho planificado, deliberado. Esto se puede colegir del hecho de que se había destinado al fracaso el anunciado plan de que legisladores republicanos iban a someter una moción en el acto donde se debía proclamar a Biden como presidente electo que cambiara los votos de los estados claves que ganó Biden derrotando a Trump. ¿Por qué se sabía que eso no tenía posibilidad de éxito? Número uno, porque en la Cámara de Representantes los demócratas son mayoría y no iban a aprobar eso. Ahí se caía, pero encima de eso tampoco tenía posibilidad en el Senado que tenía mayoría republicana porque varios republicanos dijeron muy temprano que no se iban a prestar a esa jugada, encabezado por el líder de la mayoría republicana en el Senado, el senador McCormick. Entonces, si ellos sabían que esa moción, esa pretensión de Trump no tenía posibilidades de ser aprobada porque la presentaron, porque el acto violento penetrando al Capitolio estaba planificado, era parte del guión para impedir la sesión en la que se proclamaría a Biden como presidente electo. Y era entonces meter el elemento del caos para que en el vacío de institucionalidad pudiera Trump conseguir su propósito de quedarse en contra de los votos de los ciudadanos de los Estados Unidos. Afortunadamente, fueron muy responsables los demócratas y muchos republicanos que decidieron después de todo aquel cruento exhibición de violencia, decidieron hacer la sesión como quiere y hacer todo el procedimiento ya en la noche. Y a las 3 y 40 de la madrugada concluyó lo que tenía que concluir cuando el vicepresidente Mike Pence anunció la decisión. Este hecho reveló la verdadera naturaleza de Donald Trump ante todos los estadounidenses. Él tenía muchas posibilidades de postularse para el 2024 para intentar un nuevo periodo, pero esto probablemente haya acabado con esa pretensión porque si bien él consiguió más de 70 millones de votos, en realidad, después de todo lo que ha mostrado, muy probablemente le queden los fanáticos nada más. Y esto puede servir y ojalá sirva para que los ciudadanos de los Estados Unidos vean el peligro que hay en elegir a un caudillo, a un político caudillista, porque el caudillismo siempre termina en dictadura de lo que se libraron los Estados Unidos.